¡Suscríbete al canal! Por eso hemos creado LG HomeBot Square, una nueva generación en limpieza sin rozaduras. Los sensores inteligentes de LG HomeBot actúan como parachoques digitales al tiempo que mantienen la eficacia en la limpieza. La combinación de sensores inteligentes evita que LG HomeBot choque con muebles, dañe las paredes o se caiga por las escaleras. LG HomeBot reconoce el ángulo de giro y corrige sus rutas. Con su función de aprendizaje, LG HomeBot memoriza la posición de los obstáculos y los desniveles de la casa y hace una limpieza inteligente que reduce los choques al mínimo. Aspiradores LG. Pendientes de los detalles. Están Están Gracias por ver el video.